¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Arboleda Sagrada. Ustedes me han pedido un tema sobre la segunda venida y si han estado viendo los videos aquí del canal saben que en lugar de darles un solo video, estoy haciendo varios videos viendo los subtemas de la segunda venida y me estoy basando en un libro excelente escrito por mi amigo Robert L. Millet que se llama viviendo en la hora undécima. Un excelente libro y en el video del día de hoy vamos a ver el capítulo 12. Si ustedes no han visto los capítulos anteriores aquí se encuentran en el canal y les invito que puedan disfrutarlos. Si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito también que vean los otros videos que tengo disponibles para ustedes. Los videos más largos como un video como este por ejemplo tratan temas doctrinales específicos o temas sobre la historia de la iglesia, temas de Jesucristo, etcétera. Así que espero que puedan disfrutar de esos videos también. Vamos entonces entrando al tema de viviendo en la hora undécima, el capítulo 12. Aquí está la imagen de este libro que es uno de los varios libros que escribió mi amigo Robert L. Millet. El título traducido es Viviendo en la hora undécima preparándonos para el regreso glorioso del Salvador. El libro contiene 20 capítulos en total y como les dije este video va a tratar el capítulo 12. El capítulo 12 se llama Seguros cuando él venga y se basa en 1 Juan capítulo 2 versículo 28. Ahora bien rápidamente la palabra seguro o sea de estar seguros, seguros cuando él venga, tiene que ver con la confianza que ponemos en el Salvador. El hecho de estar confiados digamos que tendremos confianza cuando él venga, vamos a estar bien, vamos a estar seguros, de eso se trata pues. Robert L. Millet fue profesor de la historia y doctrina de la iglesia en la Universidad de Brigham Young, la BYU. En un momento también sirvió como el decano de educación religiosa en BYU. Leamos entonces el capítulo 12. El hermano Millet escribe, recientemente en una de mis clases, un estudio de hechos a Apocalipsis en el Nuevo Testamento, durante nuestra discusión de 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablamos un rato sobre la segunda venida de Jesucristo y la mejor manera de prepararnos para ese día. Varios estudiantes expresaron que ese día les daba nervios, ese día que será grande o terrible, y un estudiante indicó con una sonrisa en el rostro que preferiría que se pospusiera indefinidamente. Cuéntanos más, le dije, ¿por qué posponerlo? ¿Por qué desear que nunca llegue? ¿Es solo porque nuestras vidas están fuera de orden? ¿O que tenemos que arrepentirnos seriamente? Estuvimos de acuerdo en que si estuviéramos escondiendo un pecado grave, la venida del Señor sería lo último que querríamos que sucediera. Una de las jóvenes habló, si bien mi vida no está exactamente donde debe estar, dijo ella, no creo que sea totalmente indigna. Tengo una recomendación para el templo y la uso con regularidad, pero todavía me asusta un poco la idea de que el Salvador pueda venir esta noche, mañana o dentro de una semana. No permití que dejáramos el tema. ¿Por qué creen eso? Yo consulté. Los comentarios que empezaron a compartir los estudiantes fueron reveladores. Estos eran santos en los últimos días jóvenes sobresalientes, pero sentían cierta incomodidad acerca de la segunda venida, al menos por las siguientes razones. Número uno, no habían tenido la oportunidad de casarse, formar una familia y vivir hasta una edad avanzada. Número dos, algunos de sus familiares se habían desviado del camino correcto y querían más tiempo para tratar de recuperarlos. Y número tres, estaban un poco inseguros acerca de su propia posición ante Dios. Traté de responder a sus dos primeros temores al asegurarles que hay mucho tiempo para que vivan una vida familiar larga y productiva y que deberían buscar comprar una casa, comprar un seguro, plantar cerezos y continuar orando y trabajando con los que se han descarriado. Tales oraciones no pasarían desapercibidas ni desatendidas por un Señor misericordioso y amoroso. Véase Santiago 5, versículo 16. Reiteré las enseñanzas de los líderes actuales de la iglesia de que si bien la venida del Señor es algo para el cual todos debemos prepararnos, no es algo que debemos temer. Responder a la tercera preocupación requirió un poco más de tiempo, pero valió la pena el esfuerzo. En general, hablamos de lo que significaba la influencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Que estamos en el camino, en el convenio, que el Señor está complacido con el curso que estamos siguiendo y que si continuamos avanzando en esa misma dirección, la vida eterna finalmente será nuestra. Destaqué que era importante tener una recomendación vigente para el templo. Que la dignidad para participar en los convenios y las ordenanzas de la casa del Señor, la contraparte terrenal del paraíso, la morada de los justos en el más allá, es la dignidad de heredar el reino celestial en el mundo por venir. El profeta José Smith enseñó en la escuela de los élderes que deben existir tres condiciones antes de que uno pueda ejercer fe para vida y salvación. Número uno, la idea de que Dios verdaderamente existe. Número dos, una idea correcta de su carácter, perfección y atributos. Y número tres, un conocimiento verdadero de que la dirección que lleva su vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Los primeros dos requisitos para la fe salvadora claramente tienen algo que ver con qué tan bien entendemos a Dios. Pero el tercero tiene mucho que ver con lo que entendemos de nosotros mismos. Los primeros dos implican una confianza fija y establecida en el Señor, nuestro Dios, en su conocimiento y cualidades y poderes. Pero el tercero se trata en gran medida de nuestra confianza en lo que nosotros estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. El presente David O. McKay enseñó que la espiritualidad, nuestra verdadera meta, es la percepción de la victoria sobre sí mismo y de la comunión con el infinito. No es sólo que hayamos obtenido la victoria sobre nosotros mismos, sino también que somos conscientes de esa victoria. Por supuesto, nuestra confianza debe estar en Jesucristo. Debemos confiar íntegramente, confiar únicamente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Véase segundo Nefi 31 19 y Moroni 6 4. Esto es lo que llamamos fe en el Señor Jesucristo. Pero hay un elemento de fe asociado con una especie de confianza en lo bien que hemos cumplido con la voluntad de Dios. No una confianza que produce altivez o arrogancia, sino más bien una tranquila seguridad de que Dios. Como señaló el presidente Hugh B. Brown, Dios no necesitaba aprender nada acerca de Abraham cuando a éste se le ordenó ofrecer a su hijo del convenio, Isaac, como sacrificio. Abraham necesitaba aprender algo sobre Abraham. Abraham necesitaba saber, por experiencia personal y dolorosa, que no había nada que el Señor le pediría que él no estuviera dispuesto a hacer para animar a los primeros santos. El apóstol Pablo escribió, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin, el comienzo de nuestra confianza. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa escritura se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 15. El hermano Millet sigue escribiendo, en lo que se ha convertido en uno de mis pasajes bíblicos favoritos, tomado de la misma epístola de Hebreos, Pablo escribió, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, es decir, después de que el Espíritu os había testificado en la veracidad del evangelio, soportases una un gran combate de aflicciones, porque de mis porque de mis encarcelamientos también es también tuvisteis compasión y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque dentro de poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Así dice Hebreos capítulo 10, los versículos 31 al 37. El hermano Millet sigue escribiendo, esa es otra manera de decir que has recibido el testimonio divino, sabes de la veracidad del evangelio, sabes que Cristo vendrá otra vez y por eso no pierdas la confianza que has tenido desde el principio. Obviamente esto es una confianza en el Señor mismo, pero también está implícita la sensación tranquila, pero real, de que en verdad eres material celestial. El élder Jeffrey R. Holland llamó la atención a los santos de los últimos días, y citamos lo que dice él, deseo alentar a cada uno de nosotros respecto de la oposición que tan a menudo surge después de que se han tomado decisiones ilustradas, después de momentos de revelación y convicción que nos han dado paz y seguridad que pensamos que nunca perderíamos. No entren en pánico y no se retiren. No pierdan la confianza. No olviden cómo alguna vez se sintieron. No desconfíen de la experiencia que tuvieron. Esa tenacidad es lo que salvó a Moisés y a José Smith cuando el adversario los enfrentó, y es lo que les salvará a ustedes. Con cualquier decisión importante, hay que tomar precauciones y tener consideraciones, pero una vez que ha habido iluminación, tengan cuidado con la tentación de alejarse de algo bueno. Si era verdadero cuando oraron acerca de él, confiaron en él y vivieron para él, es verdadero ahora. No se rindan cuando la presión aumente. Esa es la final de la cita, el final de la cita de Elder Holland. El hermano Millet sigue escribiendo. El consejo que dio el profeta José Smith desde la cárcel de Liberty sobre cómo los miembros de la iglesia del Señor deben guiar y dirigir a los demás es conmovedor y profundo. Se nos enseña que el liderazgo recto puede ser eficaz mediante la persuasión, la longamenidad, la venididad, la mansedumbre, el amor sincero, la bondad, el conocimiento puro y la represión inspirada. Además, el profeta escribió, deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Esa cita completa viene de Doctrina y Convenios 121, el versículo 45, y también la meditación es que ustedes vean desde el versículo 41 hasta el 44 también. El hermano Millet sigue, Al mirar hacia la segunda venida, encontramos extremadamente pertinente el consejo de Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando aparezca tengamos confianza, y no seamos avergonzados ante él a su venida. 1 Juan 2, versículo 28 Afrontemos el futuro con dulce seguridad, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, que completará o consumará, hasta el día de Jesucristo. Así dice Filipenses 1, versículo 6 Ciertamente Dios está trabajando dentro de nosotros, trabajando en nuestra voluntad y nuestro comportamiento. Por lo tanto, unámonos a nuestro Hacedor para salvar nuestra alma y labrar nuestra salvación con temor y temblor. Así dice Filipenses 2, versículos 12 y 13 El siguiente capítulo del libro, el capítulo 13, se llama El Evangelio predicado en todo el mundo. Y este título se basa en la escritura que se encuentra en José Smith Mateo, el capítulo 1, versículo 31. Lo vamos a leer en el siguiente video. Ahora, hermanos, hemos terminado con el capítulo 12 del libro Viviendo en la Hora Undécima, preparándonos para el regreso glorioso del Salvador. Sobre lo que nos ha enseñado el hermano Millet en este video, hermanos, díganme, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué podemos hacer para estar seguros o tener esa confianza cuando Cristo venga? ¿En qué partes de nuestras vidas nos falta la confianza en el Señor? Hermanos, ¿qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes lo que hemos cubierto o hemos visto en este video? Dejen por favor sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video para que más personas puedan disfrutar de este capítulo 12, este excelente libro Viviendo en la Hora Undécima. Y espero que aquí en este canal, la Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Un abrazo para ustedes. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Y espero que hayan disfrutado, hayan disfrutado, no puedo hablar esta noche, caray. Este, que hayan disfrutado de este video. Y gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por sus mensajes, por su apoyo. Va acomodándose un poquito más mi calendario, mi horario. Así que estoy con la esperanza de regresar a la, entre comillas, normalidad y dejarles 3, 4, 5 videos cada semana como normalmente hago. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos. Chao.